La ceguera en la educación. El error y la ilusión. Hablar de ceguera es hablar de barreras. El error y la ilusión actúan como limitadores en la educación inclusiva. El error es considerar que el principio de normalidad que rige la equidad y la igualdad de oportunidades signifique parecerse y ser como los demás. La ilusión es considerar que haciendo esto soy una docente inclusiva. Para muchos docentes, ser normal es hacer lo mismo, a la misma hora y de la misma forma. Para estos docentes, ser normal significa seguir el currículo establecido, significa seguir el libro de texto, escribir, memorizar, validar conocimientos adquiridos, reproducir contenidos. Y no eres normal cuando no eres capaz de hacer todo esto. Y dentro de esta normalidad, y reguladas legislativamente, se realizan adaptaciones curriculares para que este alumnado pueda estar en clase como el resto de sus compañeros y compañeras, siendo normal. Cuando entendemos la normalidad de esta forma, somos opresores, cometemos injusticias, y nos basamos en el error de poner el énfasis en lo que la persona no sabe hacer, marcando aún más las diferencias entre lo normal y lo anormal. Y es necesario, ahora más que nunca, quitarse la venda que me produce la ceguera a la inclusión y ser capaz de modificar el contexto. Un contexto que constriñe, un contexto que oprime, un contexto discapacitante que pone límites rígidos a la normalidad. Es necesario, es urgente, reconocer el error de la normalidad, reconocer la ilusión de considerar que eso es así. Quitémonos la venda, abramos los ojos y reflexionemos sobre ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!